Desde Arauco regresan hasta nuestros estudios Diego Cartes y Erwin Uribe para presentarnos Green Bricks. Acá UTV Plástico, ellos ven el futuro de la sustentabilidad en Arauco. ¿Cómo lo hacen? Lo vemos en esta historia. Estamos en Arauco, este es nuestro taller que lo construimos a pulso. Esta semana fue una semana de loco, en tres días lo tuvimos que parar junto a amigos que también nos ayudaron y familiares. Nuestro emprendimiento consiste en que transformamos estas botellas plásticas, que son plástico PET, de un solo uso y la transformamos en este tipo de fachada. Este es un producto 100% sustentable, es decir, estamos sacando la contaminación que existe ya en la tierra y la estamos transformando en un material de construcción. Una vez acompañé a un amigo a hacer surf a una de las playas que está aledaña a Arauco. Y mientras que ellos estaban surfeando, agarré una bolsa y me fui a recoger todo el plástico que había. Y dentro de ese plástico encontraba una botella que era de China. Imaginen lo impresionante que desde China llegue una botella a nuestras costas. Como dos cabros jóvenes motivados y de Arauco, en el último rincón del mundo donde nadie conoce. Acá la gente piensa que hay mapuche, que está la crema. ¿Cómo no vamos a poder hacer algo y demostrarle a Chile y al mundo entero que sí somos capaces? Por eso creemos crear de Arauco la primera ciudad sustentable de Chile. Lo que nos motiva más que nada es poder contribuir al medio ambiente, ¿cierto? Dejar un planeta mejor para las futuras generaciones. Y obviamente generar una economía circular que nos beneficie, nos dé una independencia económica. Somos la última generación que podemos hacer algo al respecto. No queda más que esto. De aquí al 2050 habrá más plástico que pesen en el mar. Si hace 500 años atrás hubo una guerra en Arauco y los habitantes de esta tierra defendieron del enemigo que eran los españoles, ahora el enemigo es el plástico. Y nosotros queremos ser los nuevos guerreros araucanos y queremos defender nuestra tierra del plástico. Imagínate construir con este plástico las carreteras del mañana. Imagínate construir ciclovías que conecten la intercomuna a partir de esto. Le damos la bienvenida a Diego Cartes y Erwin Rojas quienes nos traen... Cuando pasamos a la segunda etapa del programa Nada te detiene, nosotros la verdad estábamos súper contentos. Antes de eso estábamos un poco ansiosos, un poco nerviosos, pero ya cuando vimos la aceptación del público, del jurado, de la G100, nos dimos cuenta que en realidad validamos que nuestra idea era súper buena. Mira, la verdad es que lo encuentro tan innovador que me encanta. Que nos recuerden el día de mañana, oye, esos chicos, esos jóvenes, esos pendejos, la hicieron, pudieron lograr un cambio, pudieron tener una comuna limpia y sí, los sueños se muerense en realidad. Le damos la bienvenida a Nada te detiene, a Diego Carter y Erwin Uribe que vienen a presentarnos nuevamente. Green Bricks pretenden realizar ciclovías y ladrillos con esto que tenemos en nuestras manos. Usted ve aquí un poco de basura, ellos ven la materia prima para la construcción del futuro. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido de nuevo a estar en nuestras estudios. Ustedes que están entre los 25 mejores proyectos y aspiran a seguir en competencia. Diego y Erwin, ¿están preparados? Estamos preparados. Nada te detiene, tu sueño, en un minuto. ¿Recuerda los consejos que nos dieron? Ventas. Actualmente tenemos cuatro orden de compra desde la misión del programa hasta hoy. Se están cotizando más de 5.000 metros cuadrados de revestimiento. Por otra parte, se está desarrollando la gestión de hacer la primera ciclovía sustentable de Chile, en la comuna de Arauco. Para que tengan una noción, en 10 kilómetros de ciclovía se utilizan más de 81 toneladas de plástico. Estas ventas en su conjunto suman 150 millones de pesos. Ganar el premio máximo. Este programa potenciará mucho nuestro emprendimiento, ya que podremos llegar a una capacidad productiva de 10.000 metros cuadrados al mes. Lo que significa quitar 10.000 toneladas de plástico del sistema. La economía circular de Green Bricks potenciará enormemente la economía regional, creando empleos directos e indirectos. Así como además, promoveremos la educación para crear conciencia de los niños al adulto mayor. Imagínense el impacto que generará con estar a Chile, mediante ciclovías sustentables. Mediante ciclovías sustentables. Lo que esto puede significar para el planeta, tanto lo social como lo ambiental. Y replicando este modelo a lo largo del país, y por qué no, del mundo. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco de tensión, un poco de nervios, pero ya pasó, ya pasó. Lo soltaron, lo soltaron, lo soltaron. Sería fantástico ver toda esta basura que se acumula en las costas de Arauco, transformadas en ciclovía. Y por qué no también en estos ladrillos. Marcelo, parto contigo. Oye, a mí me encanta, la gente así que tiene como energía desbordante. O sea, es que estamos, pero... Oye, pero es que esa es la energía que se necesita para salir de los problemas. Hay gente que cuando se ve un problema se frustra. Tú, no, me dijiste, tengo cuatro horas de compra. Eso es lo que yo me encanta escuchar. Ahora, yo siempre soy bueno para el branding. A mí me encantaría que esa ciclovía diga, está hecha con Greenbeck. ¿Dónde está...? No, no ha terminado. Es que tiene mucha energía. Es que tiene mucha energía. Oye, 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 explícame cómo tú quieres posesionar tu marca. Se está generando una red de ciclovía en la comuna de Arauco, ¿cierto? Donde el alcalde Mauricio Larcón, al escuchar nuestro proyecto, nosotros se lo fuimos a mostrar. Él nos llamó y quiere este material en las ciclovías. Entonces, ¿cómo vamos a potenciar la marca nosotros? Nosotros vamos a poner puntos limpios, que el alcalde ya está de acuerdo y está dispuesto a financiarlo incluso. Donde va a decir, deposita tu botella aquí para construir las futuras ciclovías sustentables bajo Greenbricks. El modelo de negocio que nosotros queremos hacer es, siguiéndolo a escalar, pero consumiendo el plástico de cada región. Mire, cómo no sería lindo ir por, recorrer Arica, pasar por San Pedro de Atacama, el Valle del Elqui. Oye, recorrer la carretera austral con una ciclovía que además puede hacer turística. Oye, me van a ganar a matar las botellas. No, me van a ganar a matar las botellas. Pero bueno, me van a matar las botellas. No, me van a ganar a matar las botellas. Pero está rompiendo ciclovías, está rompiendo ladrillos. Es que tu energía es desbordante, vos no la perdéis nunca. ¿Cuántas botellas hay aquí? 40. 100. 40, 100. Frío, frío. 200 botellas. Frío. Menos. 500. Más. 1.000 botellas. 850 botellas y solamente en este pastelón. Qué bueno que no apostemos. En 10 kilómetros, 81 toneladas de plástico. Oye, espérate, eso podrían hacer en cada kilómetro. ¿Cuándo parten con eso? Esto se ejecuta este año. Perfecto. Gina, voy contigo. Son dos ciclovías y además son... Los primeros dos kilómetros. Sí, y son tres costaneras que se vienen. Una para Yico, otra para Tubul y otra para Leuco. Esa era la noticia que quería escuchar. Gina, voy contigo. Grandes ustedes, grande el alcalde, como dice Marcelo, que apuesten los alcaldes por algo así. Y grande el amigo que ya no está. Y eso quería que me contaras. Porque yo creo que esa fuerza te la mandan del cielo o donde esté tu amigo, como para salir adelante. Y tú dices, todo lo que hago tiene que ver con él y emprender y la fuerza que te da todos los días. Es un tema difícil. Yo tenía a mi mejor amigo, de tercero básico, el Chachi. Estábamos celebrando mi cumpleaños, en febrero ahora, y a las cuatro de la tarde mi papá me dice, oye hijo, tu compadre, ¿tuve un accidente? No, no, ¿qué? De un infarto se fue. Y yo dije, me está... No lo podía creer. Tenía nuestra edad, súper joven. Tengo 30 años. Y cuando me cuentan, yo no lo pude creer, no lo pude creer. Y era como que el mundo se me fue abajo. Lo veíamos, casi todos los días éramos amigos, padres, de esos que tú nos miráis. Y ya no... Sabes ya lo que estás pensando. Aún el dolor no se quita nunca. Es como llevar un elefante acá. Pero también sé que algún día me voy a volver a encontrar con él. Sé que algún día la voy a volver a ver. Y le quiero decir, amigo, mira, lo hicimos, güey. Mira lo que hemos hecho, güey. Mira. Y gracias a eso, que él se sienta orgulloso de lo que podemos hacer. Y el chachi te está mirando. Él creyó desde el minuto uno en esto. Rocío, ¿cómo ves este proyecto? Mira, a mí me encanta el proyecto, pero ojo con el negocio. Quiero entender bien cómo van a ganar plata, entendiendo que hay una ciclovía del lado, pero que ustedes no van a hacer la ciclovía. Mire, nosotros tenemos dos caballitos de batalla, ¿cierto? Nosotros la vez pasada trajimos ladrillos, palmetas, adocretos, ¿cierto? Ahora tenemos lo que es revestimiento y tenemos lo que es ciclovía. Ciclovía, nosotros no la vamos a construir, vamos a vender el material para... La mezcla. A la constructora. Nuestros clientes son constructoras. Nosotros tenemos un modelo B2B, donde vamos a vender, ¿cierto? Este tipo de despachada exterior, interior y ciclovía. Hicimos caso, nos mandó a vender, fuimos a vender. Esto pasó un día jueves, el lunes estábamos a primera hora en una reunión de negocio. Fue nuestra primera reunión de negocio, donde entendimos los dolores de la constructora. Ni siquiera nosotros todavía no sabíamos. Nosotros íbamos a hacer una prospección comercial antes de... etc. Pero lo entendimos completamente, gracias a un miembro de acá de la G100 que nos hizo el contacto. O sea, les dieron pega y ustedes la cumplieron. Claro, este programa ha sido maravilloso. Ustedes no saben ni cuenta. Más que de motivar a emprendedores de lo que se puede hacer, esto ha sido una aceleradora de negocio. No sé, imagínense, nosotros en un mes ya tenemos compromisos de compras que teníamos creando de un prototipo a otro. La pega que nosotros teníamos pensado en un año con el proyecto Corfo la estamos haciendo en un mes y estamos más apurados todavía. Energía de Bordante la que presentan Diego Cartes y Edwin Uribe Green Bricks. Ha llegado el momento en el cual ustedes, el G100 decide la inversión virtual de 0 a 50 millones de pesos para saber si siguen. En nada te detiene a votar a partir de ahora, ya. Estos dos jóvenes emprendedores de Arauco que tienen este modelo de negocios sustentables que ya tienen acuerdos para hacer la primera ciclovía en Arauco han sido llamados por alcaldes, por empresas y están llegando a la votación de... Vamos, 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 vamos. Ha llegado el momento en el cual ustedes, el G100 decide la inversión virtual de 0 a 50 millones de pesos para saber si siguen. En nada te detiene a votar a partir de ahora, ya. Estos dos jóvenes emprendedores de Arauco que tienen este modelo de negocios sustentables que ya tienen acuerdos para hacer la primera ciclovía en Arauco han sido llamados por alcaldes, por empresas y están llegando a la votación de... Vamos, 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 vamos. 36 millones, 305 mil 556 pesos. 36 millones, 305 mil 556 pesos. Felicitaciones. Muchas gracias. Vayan hasta el backstage. Están el resto de los competidores para compartir con ustedes. Gracias. Yo no quería llorar, me emocioné. Lo quería tocar ese tema, es una fibra sensible en mí. Después de eso me encerré tanto, quise opacar esa pena. Me encerré y trabajé, 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 hasta que llegamos a hacer algo único en el mundo. ¡Gracias!